Una pregunta, hola una pregunta, tengo una laptop con procesador AMD E1-2100 Vamos a mostrar la pregunta Yo auto a la Vamos Bueno Vamos Yo auto a la Una pregunta, tengo una laptop con procesador AMD E1-2100 Radeon HD Graphic de 1.00 GHz Y me reproduce los videos en Chrome y Mozilla A ver, no la entiendo la pregunta Hola, una pregunta, tengo una laptop con procesador AMD E1-2100 Con Radeon Graphic Con Radeon Graphic Y me reproduce los videos en Chrome y Mozilla con Con lab o lag? Laggeos Es con laggeos que me estás diciendo, yo auto a la A ver, déjame ver AMD E1-2100 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 ¿Te fijaste en...? ¿Querés saber dónde tenés el problema? Bueno Ahí te... Abrí Cuando se te esté laggeando el video Cuando se te esté laggeando el video Cuando ves que se te está trancando la máquina Vas Administrador de tareas ¿No? Vamos a ver ¿Cuál es el problema? Vamos a poner esta lupa Para que se vea Bueno Vas acá a la barra de tareas Botón derecho del mouse Administrador de tarea Si Se te va a abrir el administrador de tarea Que no sé ni por dónde está Déjame ver Aquí está Acá arriba Este Se te va a abrir el administrador de tarea Y ahí Busca ¿Querés saber que te está haciendo lenta la máquina? O si es lenta de por sí? Bueno Fijate ¿Qué es lo que está más cerca? Si hay algo de esto Al 100% Si está al 100% Está mal Eso hay que solucionarlo ¿Sí? Al 100% Y si no se puede solucionar Bajar el 100% Lo máximo posible Bajarlo Que no llegue al 100% ¿Sí? Este Porque Porque Hay Primero que nada Tenés que fijarte Si es el CPU La memoria O el disco Pero tenés que poner esto Al momento que estés Que veas que se te está lagueando la máquina ¿Sí? Cuando se dice lagueo Es porque cuando trabaja En stream O en línea ¿No? Pero Cuando no trabaja en línea Se le dice que te está lenta la máquina No más Está lenta ¿Sí? Fijate De acuerdo a lo que me digas acá Si es el procesador O la memoria O el disco duro De acuerdo a lo que me digas tú Que te esté pasando en tu máquina Te voy a decir ¿Qué tenés que hacer? ¿Sí? Pero nada más Decime Ah Tengo el procesador En 100% Ah Tengo la memoria En 100% O tengo el disco duro En 100% La red nunca llega Nunca Nunca sube ¿Sí? Y ahí ves ¿Sí? En el rendimiento ¿Sí? De acuerdo a lo que me digas Este Te doy la solución Si me entendiste Lo que te dije Yo Todala Fijate Que es lo que está A ver Déjame ver Buscar información De esto Vamos a ver Fijate Un Celeron Que es lo peor De lo peor Es mejor Que el tuyo Lamento decirte Esto Joao Pero Pero mirá Lo único La que te queda Yo me imagino Que tu procesador Casi siempre está Al 100% ¿Sí? Urgente Tenés que optimizar Esa máquina Está 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 al 100% No uses No uses La última versión De Windows 10 O Windows 8.1 O Windows 10 2015 Eso es Lo que El que tenés que usar Como mucho Y siempre y cuando Que tenga Al menos 4 GB De memoria RAM ¿Sí? Si tenés Menos de 4 GB De memoria RAM Hay que hablar De otro sistema operativo ¿Sí? Porque vemos Que el Celeron Es El más chico De la gama De Intel A ver Respóndeme Crazy Games Ah bueno Gracias Joao Viste más o menos La que te queda Es optimizada Para que funcione Lo más rápido posible Esa máquina Ya de por sí Tiene un procesador Muy chico Pero eso No quiere decir Eso no quiere decir Que no reproduzca Este Algunos juegos Que estén Bastante buenos No quiere decir Porque a veces La aceleración gráfica Es mucho mejor Que el Que el Procesamiento De la máquina O sea Que podés reproducir Buenos juegos Pero en En otras cosas Se te hace muy lenta La computadora ¿Sí? Pero estás muy limitado Te hace cuello de botella El procesador ¿Sí? O sea Vas a tener que bajar El sistema operativo Para que te coma Menos 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 Procesador ¿Qué tenés? Sí ¿Cinco descargas? A ver Ahí probaste Tu conexión A internet ¿Verdad? Mira Déjame Mostrar Para que vean Lo demás De que estoy hablando Este Estoy hablando Con Crazy Games Y él hizo Una prueba De De A ver Su internet Quiere saber Su conexión A ver que Que velocidad Tiene de conexión De subida Y de bajada Supongo ¿No? Descarga 5 ¿Qué de descarga? ¿Megas por segundo? Pero no te fijaste Si 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 Eso de descarga ¿No? Y de subida 139 Ahí hay un número Que me está mareando 139 ¿Qué? 139.04 ¿Qué? 12 MB 12 MB De carga ¿Tenés? O K A ver Déjame ver Bueno Vamos Vamos a probar Vas a probar A ver Con esta A ver Que te dice A ver Proba Con esta Con esta página Medí tu velocidad De subida Y de bajada Nada más Poneme el número De subida Y el número De bajada Si es 12 MB De subida Está bien Si es 12 MB De subida Está bien Para streamer Si se te traga O algo Es la máquina Ahora Tenés que ver Que esos 12 Sean constantes No picos ¿Si? Porque a veces Te marca los picos Tiene que ser Constante Pues si te sube A 12 Y luego Te sube a 12 Y luego Te baja a 0 O sea Tiene que ser Constante Esa es la velocidad De subida Está bien Son megas No son K Está bien Tendría que Todos los que te ven Tendrían que verte En buena calidad Puedes subir videos Prácticamente En HD Casi Casi En HD Está bien Este Tu velocidad Ahora si se te traba Es algo Son Son este Es problema Debe ser problema De tu De tu equipo Si no No debería Por qué trabarse Si La velocidad De internet Está bien La de subida Si Deberías Optimizarla Es que A veces La gente Le ha Tereza Desinstalar Todo Y todo lo demás Si Pero Proba De Tenés que ver De qué año Es tu máquina Si De acuerdo Al año Que es tu máquina Instalarle Windows Si No le pongas El último Si Tu máquina Es del 2017 No le pongas El último Si Es del 2018 Tampoco Le pongas El último